¡Alto! ¿Quiénes sois? No seas imbécil, ya sabes quiénes somos. Traemos la caracola para convocar una asamblea. ¿Dónde está Jack? ¿Qué queréis? Ya lo has oído. Tenemos la caracola y quiero convocar una asamblea. ¿Por qué nos largáis de una vez? Este es mi territorio, así que largaos de aquí. Tú eres el que no respeta nuestro territorio. Asaltaste nuestro campamento y robaste las gafas de Porky. Tienes que devolverlas. ¿Tengo? ¿Quién lo ordena? Yo lo ordeno. Porky no puede ver. Si queríais fuego, lo único que teníais que hacer era pedirlo. Yo no pido nunca. ¡Vamos! ¡Ya es tuyo! ¡Dale su pedacito! ¡Vamos! ¡No es fuerte! 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 Tengo la caracola ¡Dejadme hablar! ¡Lárgate, Porky! ¡Fuera! ¡Basta ya, estúpidos! ¡Dejad que Porky hable! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Por favor! ¡Esto va en serio! ¡Fuera! ¡Vuelve tu campamento! ¡No te caramos aquí! ¡Vamos! ¡Fuera! Lo que quiero deciros es que si no nos rescatan tendremos que vivir aquí mucho tiempo quizá el resto de nuestra vida si vamos a crecer en esta isla no podemos seguir actuando como unos salvajes tenemos que madurar y trabajar en equipo ¡No! 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 Os aseguro que esto no quedará así. ¿No? ¿Y qué piensas hacer, eh? ¿A quién vas a recurrir? No hay nadie. Estás solo. No.